¡Joder! ¡Mir el dedo! ¡Ah! ¡Hijos de puta! ¡Joder! ¡Mierda! ¡Hostia puta! ¡Abajo! 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 ¡Dispara! ¡Están en la cresta! ¡Vamos! ¡Ha faltado muy poco! ¡Menudo subidón, eh! ¡Rachel! ¿Dónde estás? ¡Rachel! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Atuemos! 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 ¡Que usted! ¡Que usted! ¡Que usted! ¡Que usted! ¡Acrá continu dit! ¡Arte! ¡Mir! ¡Aaah! ¡Vale! Estos son como garrapatas. Se acercan. Vamos a por yo. ¡Esto lo voy a hacer! ¡Esto lo colo a tu esqueleto! ¡Sí! ¡Que te follen! ¡Quedémoslos con el fósforo! ¡No podemos usar fósforo en personas! ¡Venga ya! ¿Prefieres que nos demos la manita y cantemos alrededor del fuego juntos? ¡Cierra la puta boca un momento y déjame pensar! ¿Qué hay que pensar? ¡Nos masacran! ¡Permiso para usarlas! ¡Que ardan! ¡Dadme fuego de cobertura y sacada, Joey! ¡Voy a morir, Nick! ¡Ni de coña, tío! ¡Sé que duele, pero no vas a morir! ¡Quieto, cálmate! El superficial, un arañazo. ¡No te muevas! ¡Mentira! ¡Ponte a retagio! ¡¿A qué estáis esperando?! ¡Dispersaos y atacad! ¡Joder! ¡A todas las unidades, aquí Dropkick. Solicito contacto. Dadme el parte de la situación. ¡Cambio! ¡Dropkick, aquí, Joey 2! ¡Estamos recibiendo fuego enemigo! ¡Han llegado a la zona de aterrizaje! ¡Pero imposible! ¡Agáchate o te abro un boquete en la puta cabeza! ¡Joder! ¡Joder! ¿Es que nadie habla en cristiano? Más te vale acertar. No más muertes. No puede ser. ¡Braichel! ¡Braichel! ¡Mierda! 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 ¡ ceasedó! ¡¿ijen?! ¡¿JASON?! ¡¿JASON?! ¡Eso es cerca! ¡Ya voy! Debe ser una broma. Debe ser una broma. ¿Qué coño es esto? ¿Eres tú, Nick? Mira qué tenemos aquí. Dios bendito, ¿dónde hemos ido a parar? Tenemos que volver a la superficie, reagruparnos y pedir que nos evacúen. Esto no será un silo, pero está lleno hasta las pelotas de iraquíes. ¿Nick? Sargento Kay, vamos, cálmate. Abre los ojos. He visto algo. ¿Cómo que has visto algo? Algo no humano. En el túnel. No debí bajar del helicóptero. Lo sabía, sabía que no estabas listo. Lo juro, por Dios. No metas a Dios en esta puta mierda. No quiero oír otra palabra más. Ahora te calmarás de una puta vez antes de que nos maten por tu culpa. Tienes que creerme. No créete esto, sargento. No has visto nada. Tenemos que irnos ya. ¿Has visto algo así alguna vez? ¿Qué coño es este sitio? Ni idea. Suspendí historia en el insti. Tienes que notarlo. ¿El qué, Nick? ¿Qué debería notar? No lo sé, algo. No noto una mierda. Ah, mierda. ¿Qué coño te ha pasado en los dientes? Esto pesa mucho. Échame una mano. Necesito un extra de fuerza. ¿No has ido al gimnasio? Es Merwin. Joder, lo intento. ¿Quieres dejar de moverte? Pinta mal. Se está desangrando. Hay que bajarlo ya. Aguanta, tío. Te tenemos. Nick, te necesito. ¡Córtalos! Pinta mal. Pinta muy mal. Te oigo. ¿Sabes? Lo vas a conseguir. Aguanta. Tengo morfina. Cógelas. Te vamos a dar un chute, ¿vale? ¡Daos, presa! Ya vamos. Tú, vigila. ¿Vigilar? ¿Vigilar en qué? Joder, ¿quién coño ha hecho los makutos? ¿Qué cojones ha pasado? ¿Clarís? ¿Qué ha sido eso? ¡Vamos, ya! ¿Qué ha pasado? ¡Vamos! ¿Qué hay ahí fuera? No lo sé, ¿no quieres saber? ¡Vámonos! ¡Joder! ¡Se desangra! Hay que tratarlo ya. ¡Mierda! ¡Vamos, Pinta! ¿Quieres la versión buena o la mala? ¡Suéltalo y ya está! No te mentiré. No tiene buen aspecto. Está atrayendo lo que sea que haya ahí fuera. ¡No deja de moverse! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Fierre, Pinto! ¡No abras la boca! Relájate, vas a acabar matándolo. Te necesito, Nick. ¡Nic, lo estás pasando! ¡Nic! ¡Que lo ahogas! No tiene pulso. No tiene pulso, ¿joder? ¡No, no! ¡No era mí! ¡Muerto, Nick! ¡Mierwin está muerto! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Eric! ¡Eric! El sitio está a punto de venirse abajo. ¿Estás herida? ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Has visto al sargento Kay? ¿Kolchek? Los vi juntos antes. Lo intenté. Algo interfiere con la señal. Podría ser otra salida. No lo sé. ¿Puedes contar conmigo, Rage? Todo irá bien. Sé cuidarme solita, Eric. Eso parece. Mosquetones, cintas rápidas, cuerda, luz... Mierda. Vale. ¿Lista? Lista. Vamos. Esto podría llevar a cualquier lado. Tenemos la cuerda. Mierda. Mira. Corre aire. Bajemos. ¿Desde cuándo fumas? ¿Perdona? El mechero. No es nada. Simplemente lo cogí en la base. Yap. ¿Lista? ¿Y tú? ¿L cảnhón? ¿Luro? Este sitio no parece solo un silo de armas. Si aquí abajo no hay nada, ¿por qué nos han atacado? Porque hay una guerra. La gente suele dispararse. Creo que esto cuenta como pasar tiempo juntos. La idea que tenemos de pasar tiempo juntos no es igual. Es como en los viejos tiempos. ¿Por lo de sentirnos perdidos? No, 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 no. Parece vieja. ¿Vieja? Es una reliquia. Esto es cuna y forme. ¿Sumerio, quizá? ¿Dónde estamos? Sí que sabes de historia. No lo sabía. Quizá no me conoces tan bien. ¿De acuerdo? ¡Gracias! El suelo es estable. Sí, está bien. Se te da bien mantener la calma. ¿Qué crees que es este sitio? No lo sé. Los grabados parecen religiosos. Quizá esto sea un templo. Es Pazuzu. ¿Pazu qué? Pazuzu. ¿No ves pelis de miedo? Sabes que no. Es un demonio sumerio. Tiene que ver con plagas, creo. Plagas y demonios, ¿eh? Bien. Increíble. No esperaba esto para nada. Genial, lo que faltaba. ¿La movemos? Está atascada. ¿Qué pasa? ¿No lo has oído? No he oído nada. Me ha parecido oír algo. Aunque sean ruinas, este sitio es algo especial. ¿Qué ocurriría aquí? Disparos. ¿De dónde vienen? Sigamos. ¿Puedes ver algo abajo? Es... profunda. ¿Te parece seguro? Es la única opción. La cuerda. Bajaremos. Increíble. No somos los únicos. Joder. Todo esto fue lo que detectó Key Luz. Lo siento, Eric. En serio. Lo has dado todo por tu investigación. Más de lo que te imaginas. No te culpes. Me di la pata. Debí comprobarlo todo otra vez. Agotar cada posibilidad. Pero estaba seguro de que era... Sé lo que significaba para ti. Lo siento mucho. Ambos cometimos errores. ¿Qué es eso? ¿Subsidencia? ¿Por las réplicas? No. Esto parece... equipo arqueológico. Alguien estudió las ruinas. Podríamos usar las lámparas. La luz podría guiar a los marines. ¿Crees que aún funciona? Funcionará. Con gasolina. Busquemos saber. ¿Crees que el mando conoce la situación? Espero. Ojalá estés... A salvo, Nick. ¿Cómo? ¿Dijiste algo? No. Nada. Erick, mira esto. ¿Por qué hay un ametrallador aquí? De la Segunda Guerra Mundial. La misma época que los arqueólogos. ¿Qué cojones pasó aquí? No. La misma cosa que vino выше.